Con solo nueve años de edad, José Martí conoció de cerca los terrores de la esclavitud. Fue en la Anábanas donde su padre ocupó el cargo de capitán pedáneo e independientemente de poder hacer cumplir su función, el progenitor no pudo impedir el comercio de esclavos por el sur de Matanzas. En esa zona de Cuba, el niño José conoció de las costumbres campestres y su belleza. Pero en Anábanas sintió también el dolor de ver a Sotar y hasta morir a esclavos. Sin embargo, ellos fueron sus primeros oidores de versos e historias. Un viento fiero quebraba los almácigos copudos, andaba la hilera andaba de los esclavos desnudos. Un niño vio, tembló de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. Martí no entendía por qué los negros tenían que tratarse diferente. Sometidos a las más crueles labores y castigos. El mismo sentimiento que expresaba Carlos Manuel de Céspedes en 1868 cuando le daba la libertad a sus esclavos. Dos hombres unidos en la historia por el mismo sentimiento anti-esclavista. Uno denunció el mal a través de la literatura, y el otro un abogado vallamés que liberó a sus esclavos en el ingenio La de Majagua, iniciándose así el alzamiento en armas de los cubanos. Y en un interminable tañer de campanas, que hoy se escucha todavía en cualquier rincón de Cuba, quedó abierta la invitación al resto de los dueños de esclavos a dejarlos libres, y unirse a una misma causa, la independencia de la isla. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.